¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? ¿Sabes qué pasa? Que a los hombres se les olvida la mentira que echaron. Y las mujeres somos muy buenas para esa misma historia, contarla 100 veces. Y los hombres no. Yo duré 8 años en una relación y yo descubrí que me eran infiel porque yo agarré su celular. ¿Duraste 8 años con él? 8 años. ¿Mucha vida empezaste a andar con él? Sí, a los 14, 13 años más o menos. Y pues duré 8 años. ¿Te costó trabajo dejarlo? ¿Un hombre puede enamorarse de dos mujeres? Una chava me cuenta que tiene una relación con su papá. De la puerta para adentro son pareja y de la puerta para afuera son papá e hija. ¿Cómo? Sí, entonces esa historia cuando a mí me la mandaron fue como, o sea... ¿Cuál es la razón principal que has detectado en las historias de todo lo que te llega? ¿De por qué la gente decide ser infiel? El común denominador de todas las historias de las infidelidades es... Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio de su podcast. Tenemos una súper invitada el día de hoy que vamos a aprender mucho, sobre todo yo. A título personal, que me apasiona, es un tema, la marca personal, la creación de contenido, el influencer marketing. Alguien que ha tenido los resultados que tú has tenido tan exponenciales en tan poco tiempo. Pues la verdad que estoy muy contento que te tomes el tiempo de venir a platicar conmigo. No, hombre, muchas gracias por la invitación, Jorge. ¿Cómo empezaste a crear contenido? Gracias a la pandemia. En el 2020 yo estaba en mi casa, normal, queriendo subir un TikTok sin saber qué. Luego ya dije, bueno, voy a contar una historia de lo que me pasó. Una tragedia de un exnovio que tuve, con el que duré ocho años. Entonces conté la historia y pues ya dejé el celular. Y como a las tres horas, esa historia ya era súper viral, o sea, súper viral. Luego, o sea, yo lo subí por partes. De que parte uno, que mi novio me engañó, mi exnovio me engañó, ¿no? Entonces ya la gente me decía, bueno, parte dos, parte tres. Fueron como 16 partes, se subieron. Y en 24 horas la noticia ya era literalmente mundial. Porque ya estaba en otros países la noticia. Pues porque yo la platiqué como con ese toque. Pues como si estuviéramos chismeando tú y yo, como natural, pues. Entonces la gente ya me empezó a decir de que, oye, a mí, ¿por qué no cuentas historias de tus seguidoras, no? Y yo de que, ah, ok, pues suena bien. Pero dije, no las voy a sentir hasta que las cuente como si me hubieran pasado a mí. Sí. Entonces esa fue la fórmula, como el chisme, más el me paso a mí, más el consejo al final. O sea, como tengo autoestima baja porque mi exesposo me trataba mal, ¿no? Entonces es la historia, me paso a mí, pero un consejo al final. Entonces esa fórmula dio el resultado de que, pues, todo el contenido que se ha creado hasta hoy, pues sea súper orgánico y, pues, viral en cierta forma. Y no tenías la intencionalidad de que se volviera viral, o sea. No, la verdad. ¿Por qué juntaste la historia? ¿Tenías redes sociales antes o no? Sí tenía, pero no me dedicaba de lleno a... A crear contenido. Yo soy abogada. Ok. Entonces yo no... O sea, sí me gustaban, siempre me gustaban las redes, pero antes me gustaba como que el maquillaje y que no sé qué, o sea, como tipo Yuya, ¿no? Como que Yuya siempre fue mi... Pero nunca pegó, o sea, yo hice un canal, nunca pegó. Entonces ya después, cuando descubro que en 2020, que fue cuando TikTok era como que la bomba. Pum. Ajá. Ahí dije, bueno, voy a subir un TikTok. Tenía como 17 mil seguidores. Entonces cuando subo esta historia, a las 24 horas eran un millón de seguidores. Entonces... ¿En 24 horas? 24 horas. Wow. Entonces fue como que abrí un Instagram nuevo. Sí. Y fue el que puse en los vídeos que se hicieron virales y en un día fueron 100 mil seguidores nuevos en una cuenta nueva. Entonces de ahí dije, ok, esta es la fórmula que necesitaba. Le gusta a la gente el chisme, le gusta a la gente los consejos y pues ahorita el público, el 90% son mujeres. Entonces eso también siempre había querido, que el público que yo tuviera fueran mujeres. ¿Por qué apuntarle a las mujeres? Porque yo siento que, pues como soy mujer, siento que se van a identificar muchísimo más que si... O sea, no tiene nada de malo que un hombre dé consejos a una mujer, pero siento que entre mujeres nos identificamos más o nos sentimos más seguras o protegidas de alguna manera. Entonces siento que, no sé, como que luego los hombres son un poco... A mí me toca que en mis historias o así son muy ofensivos. Entonces siento que las mujeres somos más como sensibles en ese tema. ¿A quién crees que le gusta más el chisme? ¿A los hombres o a las mujeres? Yo creo que a los dos, pero los hombres son chismosos de closet. O sea, como que no admiten que son chismosos y luego ven mis historias. Porque luego me pasa que seguidoras me dicen, oye, mi novio está viendo tus vídeos y me mandan el vídeo de que el novio está así viendo bien entrado el vídeo. Pero no lo, o sea, no lo admiten, no lo admiten en persona. Pero las mujeres, yo siento que las mujeres también son... Coincido contigo, sí creo que lo traemos en la sangre. Todos. Entonces, pero siento que los hombres lo ocultan. Oye, de hecho, mi esposa y mi comadre cuando viajamos nos dicen eso. Nos escuchan platicar a mi compadre y a mí y dicen, ustedes son más chismosos que nosotros. Y más criticones. Pero sí, bueno, públicamente tienen como más la fama, ¿no? Y cómo fue esa historia que contaste? O sea, 24 horas, un millón de seguidores. Qué locura. O sea, qué dices en la historia? Yo no la he visto, ¿eh? Ahorita, ya hablando del chisme, ahorita lo primero. Si no me mandas tu historia, te voy a la cuenta. Lo primero que voy a hacer ahorita es decir, a ver, ese vídeo no lo he visto, yo he visto otros vídeos. Fue una historia donde, te digo, yo duré ocho años en una relación y yo descubrí que me eran infiel porque yo agarré su celular. Digo, ya ahorita, ya les digo que no hagan eso. No agarré el teléfono. O sea, yo estaba muy chavita cuando pasó eso, era muy inmadura y repetí en los videos que pues en ese tiempo. Obviamente yo no tenía ni la experiencia ni la conciencia de lo que yo estaba haciendo. Agarré su celular y pues encontré mensajes muy comprometedores y así. Entonces, pues fue un show porque yo di con la chava con la que me estaban engañando, di con el novio de la chava, hablé con el novio de la chava. Entonces, o sea, fue algo muy... ¿Toda una investigación hiciste? Sí, pues sí. Por eso justo en mis videos yo dije, ojo de loca, nunca se equivoca. Porque yo tenía un presentimiento de que algo estaba pasando y yo dije, bueno, pues cómo voy a descubrir. Y pues aproveché que él estaba, pues, borracho y agarré el celular y pues ahí descubrí toda la información. Y lo que más le pareció a la gente sorprendente fue cómo saliste adelante. Es que el final del chisme, o sea, sí, el chisme, pero al final la gente es cómo le hiciste, porque yo también estoy en una relación así y no sé cómo salir de ahí. O sea, no sé cómo le hiciste para poder salir adelante. O hay gente que me escribe que gracias a esa historia que subí, mucha gente me escribió de que no manches, gracias a esa historia logré dejar a mi novio. Gracias a esa historia me divorcié, gracias a esa historia tuve el valor. Entonces me di cuenta del impacto que podía tener a través de un chisme, pero que si dejaba un consejo o una enseñanza al final, pues podía impactar aún más a las personas. ¿Duraste 8 años con él? 8 años. ¿Mucha vida empezando con él? Sí, a los 14, 13 años más o menos. Y pues duré 8 años. ¿Te costó trabajo dejarlo? Es que yo creo que ya era más costumbre, porque pues yo estaba muy chavita, yo trabajaba mucho. Entonces eso fue lo que me ayudó, que siempre le digo a la gente como que el trabajar y estudiar, porque yo trabajaba bastante y estudiaba. Entonces entre esas dos actividades para mí fue muy sencillo como que dejarlo. Aparte te digo, ya era más la codependencia que sentía con esa persona que 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 ahí estoy enamorada. No, pues ya no. Y aparte ya él había hecho varias veces, entonces ya ya era como que ya se acabó de ahí. Oye, fíjate que lo que tú haces es una genialidad. Cuando mi equipo me presentó contigo y empecé a ver tu contenido, dije descubrió el santo Greal, ¿no? Yo también me apasiona el tema de las redes. Entré un poco tarde en el tema de datos de las redes y he leído libros de storytelling, de story brand y Donald Miller. Y un elemento importante que todos los grandes marqueteros dicen es el poder de contar una buena historia. Eso es lo que tú cuentas muchas historias. Además, encontraste el hack, no solamente que no son las historias, sino que te las mandan. Las historias me las mandan por Instagram y yo pido dos requisitos que sean escritas y con un título. Es decir, este mi esposo me engañó con mi hermana, por ejemplo, no? Y ya la el desarrollo de la historia. Porque pido escrito porque luego me mandan audios y en el audio uno me cuentan lo del final y lo del audio final. Entonces siempre les digo por favor escritas y aparte es un método que les funciona, que me lo han dicho ellas mismas, que se desahogan. Entonces ya me las mandan, yo las transcribo puño y letra a mi cuaderno y yo tengo la facilidad de que cuando las estoy escribiendo me aprendo las historias. Entonces ya una vez que las leo, las transcribo, las leo, ya las grabo. Entonces ya ahí voy contando la historia, tiene una secuencia, lo conocí, pasó esto, pasó lo otro. Y pues ya, se sube la historia. Todo es anónimo. Nunca doy nombres reales, nunca doy usuarios. Hay gente que me dice, hice esta cuenta falsa para mandarte la historia. Y yo les digo, no, no, es que no hagan eso. Yo nunca voy a decir de quién es la historia. O sea, me han mandado historias de gente que pues se conoce, pero nunca he dicho quiénes son. ¿Y te gusta contar las historias? Me encanta. O sea, me encanta porque te digo al final, siento que le doy la voz a las mujeres o personas en general, hombres y mujeres, que no se atreven a decir lo que están viviendo. Hay historias muy fuertes que desafortunadamente no puedo sacar por temas de las redes sociales. Ya ves que luego te prohíben ciertas palabras. Hay historias que digo, cómo me encantaría que la gente escuchara esto, pero no puedo sacarlo porque me quitarían la historia. ¿Por qué te gusta contar las historias? Porque soy la voz de la gente que no se anima a hablar. Soy la voz de las mujeres que están viviendo, están pasando por una relación súper tóxica, que están pasando por maltrato psicológico, físico y no se animan a hablarlo para que otras mujeres se inspiren. Entonces siento que yo puedo dar esa voz para que las mujeres o hombres, porque también te digo, hombres me mandan historias, digan, ok, si ella pudo, puedo hacerla de alguna manera o me inspira porque sí pasa. O sea, en los comentarios es gracias por esta historia, me atreví a hacer esto. ¿Qué significa ojo de loca? Nunca se equivoca. La intuición, porque luego mucha gente sí critica de que hay como que ojo de loca. Es la intuición que todos los seres humanos tenemos. O sea, no nada más las mujeres. Siento que todos, yo siempre digo, ojo de loca, nunca se equivoca y ojo de loco tampoco. Porque todos tenemos una intuición, como ese presentimiento de que algo anda mal. Entonces, por ahí va esa frase. De todas las historias que te han mandado, ¿cuál ha sido la más triste? Híjole, tengo muchas, pero yo creo que hay una que es de una chava que se va de este mundo por una relación que no funcionó y que además en su casa no la trataban bien. Y esa historia me la mandó su mejor amiga, donde ella cuenta que ella ya no aguantaba los maltratos de sus papás y los engaños de su pareja. Porque además, pues la pareja la embarazó, la dejó en su casa, pues obviamente se enojaron porque se embarazó, la corrieron, le pegaban y ella no aguantó y mejor decidió irse de aquí. Fuerte historia. Por ejemplo, también tengo una historia donde una seguidora me cuenta cómo sus papás, los dos, se van de este mundo también por todos los problemas que tenían. Y ella vio cómo sus papás se iban. Entonces, son cosas que dices, hay cosas que yo digo, sí pasan en la vida real. O sea, sí suceden. No nada más en las novelas, no nada más en los programas de televisión. Porque luego, cuando yo me acuerdo que veía televisión hace muchos años y decía, ¿cómo crees que el esposo te va a engañar con la abuelita? Pasa y pasa muchísimo. No tienes idea la cantidad. Hay un común denominador siempre en las historias del esposo me engañó con alguien de mi familia. Siempre pasa eso. Y uno no lo puede creer. ¿Cómo con alguien de mi familia, neta? Sí, o sea, que mi novio me engañó con mi hermana. Mi esposo me engañó con mi abuelita. Tengo una historia así. ¿Con la abuelita? Con la abuelita. Era una abuelita muy joven. Ah, ok, 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 ok. Muy guapa y así el esposo se metió con la abuelita, con la tía, con la hermana, con el sobrino, con mi tío. O sea, mi esposo me engañó con mi hermano, con mi tío. O sea, hay historias así que dices, ¿cómo? O sea, ¿sí pasa? Sí pasa. O sea, sí pasa. Qué fuerte. Y la gente me manda pruebas, me manda videos, me manda... Me han mandado hasta el acta de defunción de las personas, la foto del panteón ahí cuando están con las personas. O sea, me mandan de todo, de todo. ¿Qué sientes tú en lo personal cuando cuentas una historia así de fuerte? Pues es que también es bien difícil porque, bueno, yo tomo terapia. Sí. Porque al contarlas como si a mí me pasaran, luego te la crees y luego dices... Porque es que, ¿sabes cuál es el problema que siempre he tratado en terapia? Sí. La psicóloga siempre me dice, como, tienes que aprender a dividir a Ami con a Mayrani. O sea, a Ami de la vida real. Pero si yo me pongo un personaje, yo no puedo contar una historia. Porque entonces no tendría esa naturalidad. Entonces, no soy un personaje y eso creo que es lo que más ha pegado en mi contenido. Que no soy un personaje, pero también me ha afectado, pues, porque a veces me quedo bien sentimental con las historias. O sea, como historias esas donde me ha tocado cortar el video. Digo, no, espérame, porque sí empiezo a llorar de verdad. Y digo, no, espérame, espérame. O sea, me pongo en el lugar a veces de las personas y digo, no manches, no, está bien fuerte esto. Entonces no puedo seguir grabando. Pero sí, sí te afecta emocionalmente, sí te afecta. ¿Vas a terapia y lo empiezas a trabajar? Sí, lo trabajo. Pero volvemos a lo mismo. O sea, siempre quiere la psicóloga que, o sea, me dice como, es que eres un personaje en Rez. Y yo es que no soy un personaje, es que soy Ami. O sea, soy Ami aquí, Ami allá, Ami en donde sea. Entonces eso como que no he aprendido y tampoco creo que lo quiero hacer. Porque no me saldría como hasta hoy lo he hecho. Con lo que has visto de las historias y todo lo que te mandan en tu experiencia. ¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? La verdad, miti, miti. Creo que mitad y mitad. Siento que este mito de que los hombres son más infieles, bueno, a lo que a mí me mandan. Sí, claro, claro. No tengo la verdad absoluta, pero sí me mandan tanto de hombres como mujeres. He contado muchas historias de hombres que sus esposas les son infiel o sus novias. Entonces siento que de las dos partes hay mucho. ¿Cómo detectar cuando un hombre es infiel? Es que las actitudes, es que volvemos a la frase de ojo de loca, nunca se equivoca. Tú conoces cuando convives mucho con una persona, sabes cómo es, sabes cómo actúa, sabes hasta la risa le conoces. O sea, le conoces literalmente todo. Entonces cuando esa persona empieza a actuar diferente, dices algo aquí hay anda raro, no? O sea, como que sus actitudes, como que ya es cortante, como que no me quiere ver, como que no quiere esto. Entonces ahí empiezas a notar como esa y yo creo que de ahí viene, pero también creo que falta de comunicación. O sea, a ver qué te pasa. Ah, pues tengo problemas en el trabajo. Ah, bueno, pues es eso, no? Pero si sigue con esa constante actitud rara, como que yo siento que de ahí y eso va para los dos, hombres y mujeres. O sea, también detectas a una mujer su infiel de la misma razón. Sí, sí. Pero luego dicen que las mujeres son más listas que los hombres. Sí, porque bueno, yo es que yo que leo las historias. Sí, sabes qué pasa? Que los hombres se les olvida la mentira que echaron y las mujeres son, son, somos muy buenas para esa misma historia, contarla 100 veces y los hombres no. Eso es lo que yo noto en las historias, como que los hombres te dicen a ver dónde estuviste? Ah, bueno, estuve en el súper. Cinco días después te voy a preguntar. Oye, dónde estuviste hace cinco días? Ah, fui con mi mamá a visitarla. Te olvidó lo que ya dijiste. Entonces una mujer es como que muy buena para para que esa historia siga durante muchos años. Sí, me explico. Siento que esa es la diferencia entre una buena mentira y una mala mentira. El recordar que dijiste una mentira que dijiste. Sí, oye, un hombre puede enamorarse de dos mujeres? Pues yo creo que no. Yo creo que no te puedes enamorar de esas personas. A lo mejor puedes sentir. Siento que hay una confusión de emociones ahí. Yo creo que a lo mejor me puedo enamorar de una persona y puedo sentir mucho aprecio o gusto físico por otra persona. Pero siento que enamorarse como tal de dos no creo que sea posible. Creo yo no tengo la verdad absoluta, pero en las historias que yo cuento nunca nadie me ha dicho que se ha enamorado de dos personas. Si me ha dicho como que me estoy enamorado de mi esposa, pero siento atracción por otra persona y punto. O sea, no es como que la ame y también la adore. ¿Cuál es la razón principal que has detectado en las historias de todo lo que te llega de por qué la gente decide ser infiel? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que el común denominador de todas las historias de las infidelidades es. Bueno, son muchos. Sí, siento que es ahora sí que como dice la canción, la monotonía como que siento que caen en una en una secuencia de hacer lo mismo todo el tiempo y como que la falta de comunicación. Bueno, fuera de la comunicación hay que aprender que hay dos cosas, la comunicación y el entendimiento. Tú me puedes comunicar cómo te sientes, pero si no entiendo, pues no, no va a suceder nada. Entonces, si yo te digo sabes que me molesta que le des like a las chavas y tú no lo dejas de hacer porque eso me va a sentir mal, pues es muy diferente que me escuches a que hagas algo para que no me sienta mal. Es un ejemplo de las historias que yo leo, porque luego pasa mucho eso, eso de que es que le digo a mi esposo que me hace sentir mal, que cuando llegue del trabajo no me ponga atención, pero no hace nada. O sea, sí me escucha, pero no hace nada al respecto. Entonces siento que por ahí viene la infidelidad, como que te cansas de. Lo mismo. Ahorita mencionábamos el tema de la intuición, no? Qué es la intuición para ti? Cómo la defines? Es el presentir que algo está cambiando. O sea, que algo que tú conoces ya no es lo mismo. Entonces de ahí viene como el que hay. Creo que algo está sucediendo aquí. O sea, como el es que es bien difícil dividir la intuición con el con el suponer. Sí, porque luego yo intuyo que algo está mal, pero no quiero suponer mal. Por eso vuelvo a lo mismo. Te comunico que algo creo que está pasando. Y pues a ver si podemos hacer un cambio ahí, no? Pero si hay una línea bien delgadita entre la intuición y entre el, entre el supongo que algo pasa, pero yo creo que la intuición es eso, como que darte cuenta que algo está mal. Escucharte dentro de lo que tú me estás platicando ahorita, el tema de las, de las historias. Empezaste a contar. Probablemente no hubo una planificación, no? Pero hoy te has vuelto muy buena contando historias. Es el éxito es evidente que detectas. Creo que hay dos tipos de conciencia, no? Cuando eres conscientemente competente, cuando eres inconscientemente competente, tú te volviste inconscientemente competente de algo que eres muy buena para contar historias. Hoy en tiempo presente, qué debe tener una buena historia en tus palabras? Una enseñanza. Ok, que esa enseñanza sea global, o sea, que pueda permitir que tanto hombres como mujeres aprendan de esa historia. Ok, eso yo creo que ese es el impacto de las historias. Que tanto hombres como mujeres lleguen a entender el punto, porque te digo, no solamente las mujeres pasan por situaciones tan difíciles como, como no sé, siento que está muy de moda decir que solo las mujeres sufrimos, pero no es cierto. O sea, todos sufrimos hombres y mujeres. Entonces siento que tiene que tener como esa enseñanza de decir esta persona logró hacer esto a pesar de esto. Entonces yo estoy escuchando esa historia. Me estoy identificando con esta persona, así que probablemente puedo agarrar de ahí algo bueno para yo ponerlo en práctica en mi vida personal, para poner algo en práctica en tu vida personal. Lo que pasa es que mientras te escucho hablar, lo que acabas de decir es una joya. Yo tengo como tres o cuatro meses platicándolo con el equipo, el tema de los que hacemos creación de contenido y me he dado cuenta de algo. Los que hablamos, por ejemplo, los que estamos en el nicho de emprendimiento, negocios, mindset, motivación, de pronto nos, cuando hablásemos un video, nos centramos en, en hablarle solamente a un público y de pronto en el podcast nos ha tocado que hacemos cápsulas que llegan a 10 millones de vistas, que se vuelven una locura y nos hemos dado cuenta que los temas que tocamos son de temas general que le importan a todo mundo, a todos los nichos. Ahorita lo que tú me dices es una joya realmente entender el tema de la creación del contenido en el contar algo que le importe a todo mundo. La pregunta que te quiero hacer es que es donde yo estoy atorado en este momento. Cómo detectas, cómo se desarrolla ese feeling de creadora de contenido de decir esto le importa a todo mundo? Lo que pasa es que las historias al final es de una persona. Sí, entonces yo creo que aprender a decir no nada más le pasa a un cierto círculo de personas, sino le pasa a todos y entender eso, entender que no nada más me va a pasar, le va a pasar a las mujeres, sino que le va a pasar a todos. Entonces contar esa historia con la enseñanza o con el consejo que al final tiene la historia, es decir, ok, yo sé que mi público es el 90 por ciento mujeres, pero también me ven hombres. Entonces decir esta historia, si tú estás pasando por esta situación, esta historia te va a ayudar. Entonces no dirigirme solamente al a ver mujeres si están pasando. O sea, yo creo que la clave es no decir si el cierto sector, o sea, sabes que a ver nada más las mujeres de 17 a 30 van a vivir esto. No sabes que todos en general que están pasando esto. Entonces cuando tú escuchas el se está dirigiendo no nada más a las mujeres. Sí, yo como hombre me quedo a ver esa ese consejo y digo ok, también me puede interesar de alguna manera, pero si te diriges todo el tiempo que a ver mujeres, a ver mujeres, a ver mujeres. Claro que si vendes ropa de mujer en tu emprendimiento, pues no te vas a ver. A lo mejor sí, porque los hombres pueden comprarle un regalo a su novia, no? Pero si dirigirte siempre a todos en general, o sea, tratar de que todos somos iguales. Yo creo que esa es la clave, pues dirigir a todos. Oye, y tú cuentas las historias de otros. Me decías que es importante aclarar que luego la gente piensa que son tuyas las historias. Sí, sí, sí. Por qué? Porque no sé cómo te digo. Yo la cuento tan natural como si yo te contara ahorita. Oye, qué crees? Fíjate que el otro día fui y me tropecé y me caí. Es o sea, tú dices, bueno, pues te paso a ti, no? Es cuando tú ves un video de una persona que no conoces y está contando. No, pues qué creen? Fíjense que mi esposo el otro día estaba con mi hermana, se besaron. Entonces tú ves y dices pobre chava, o sea, pobre chava, el esposo la engañó con la hermana. Luego al día siguiente te encuentras otro video mío donde digo que mi esposo me engañó con mi tía. Oye, pobrecita, pues el esposo no, también con la hermana, con la tía. Entonces yo trato siempre de decirles esa historia es de una seguidora, no? O poner el letrerito por la gente. Luego no leo a la gente. Luego dice no me importa. Voy a comentar de que te odio porque pobrecita de ti o no sé qué. Entonces hace poquito subí una historia de un futbolista de la selección mexicana que se hizo muy viral, muy, muy viral, que llegó a muchos periódicos, tanto periódicos que se dedican como a nada más al tema de fútbol. Entonces todo el mundo empezó a suponer que era tal persona, que era tal persona. Esa historia yo la subí a YouTube, pero yo saco los fragmentos importantes y los los subo a otras redes sociales. Entonces la gente dijo quién es el futbolista? También subí la de un cantante famoso. Entonces quién es el cantante? Y eres una tal por cual, porque entonces andabas con un cantante y ahora andas con un futbolista a ver qué te pasa. Entonces los periódicos es de que a mi rey publica que anduvo con un jugador de la selección mexicana y que además la abandonó y es la amante. Entonces toda la gente guau a mi rey anduvo con un futbolista. Quién es el futbolista? Entonces en este tema yo siempre digo ok, yo voy a dejar que se haga vira la historia, no voy a salir a reclamarles nada porque la gente que ya me conoce sabe que es una historia. Tengo que entender que hay gente que no conoce tu contenido, no te conoce y por alguna razón el algoritmo lanzó, tu video y ya la gente dice a mira qué buena historia, pero pues le pasó. Entonces muchos hombres me empezaron a comentar en el video del futbolista de que eres una tal por hombres, hombres así de que eres una. Pero cuando te veamos en la calle te vamos a gritar que eres una y así no empezaron a decir yo señor tranquilo, o sea no pasa nada. Entonces yo siempre digo es historia de una seguidora, no me ataquen a mí, pero pues ya me acostumbré. O sea, como que digo bueno, pues ya le salió esta historia a esta persona, es no soy nueva para ella o para él y no pasa nada. Ya después conocen mi contenido y se quedan. Cómo fue la historia del futbolista? No me la sé. Es una chava que me mandó su historia justo de una de una cuenta falsa. Este me contó que pues que conocí a una persona en un en una posada que era una posada de gente importante. Estaban ahí los futbolistas de la selección. Este chavo le empezó a coquetear, empezaron a salir. Ella era de otro país, pero estaba en México trabajando. Este hay luego la gente que no quieres de México? Por qué? Por qué dices que eres de otro país? Entonces, bueno, total que la embarazó. El chavo le confiesa que pues él ya tiene pareja, tiene hijos y que pues no puede estar con ella. Entonces, pues dice ella es que pues mi hijo es idéntico a él, o sea, tiene toda la cara, el pelo, la nariz, los ojos, todo, no? Entonces, este todos empezamos a sacar conclusiones de que no es tal futbolista, porque pues él buscando las, porque luego la gente se mete a buscar fechas en Google, se pone que no en el 1955. Yo me acuerdo que esta persona publicó, entonces la gente empieza a hacer su su historia del tiempo y ya empiezan a sacar conclusiones y ya pues esta chava subí la parte uno, se hizo muy viral, la chava me dijo, oye, pues quiero mandarte la parte dos. Resulta que la historia llegó al al futbolista. El futbolista le reclamó que por qué había subido esa historia. Pero no dijiste el nombre. No dije el nombre. Entonces, por qué? Por qué supo? Pues porque, pues si es como si yo cuento de que no, pues fui a un podcast que hace poquito que el escenario era rojo con negro, pues vas a decir, ah, pues recientemente vino a mi podcast, mi podcast es así, pues obviamente te identifica. Sí, entonces esta chava dijo, oye, pues me mandó las capturas de la conversación con esta persona y pues le reclamó que por qué. La esposa habló con con la amante, quedaron en un acuerdo y pues así es como se dieron cuenta. Qué fuerte. Sí, así se dieron cuenta. Entonces, pues me mandó. Sí, siempre pasa que luego me mandan las partes dos, parte uno, parte dos de las de las historias, pero nunca digo los nombres. O sea, la gente solita se delata, solita se delata. Yo nunca he dicho nombres reales. Siempre cambio los nombres. Siempre, siempre. Siempre he tratado de cambiar como que tiempo, modo, tiempo y lugar para que no no haya una ahí que digan. Ay, es Jorge Cerratos, no? El de la persona, el de la historia, pero la gente es muy inteligente. La gente busca la información y luego sí, saben quiénes son. Cuando se desata la polémica, como en este caso, no? Cómo te afecta a ti esto? Creo que no me afectó. O sea, porque al principio, cuando mis historias se hacían virales, porque no es la primera vez que me pasa. También conté la de una chava que descubrió que su novio era infiel por una espinilla. Esa historia también se hizo muy viral en muchos países. Sí, en muchos países y la gente infiel por una que descubrió la infidelidad por una espinilla. Entonces esa historia se hizo también súper viral. Cómo? Cómo? No, 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 Mi cabeza no me daba tanto. O sea, no me acuerdo perfectamente. La historia fue hace unos meses, pero la chava le da un beso al chavo. Sí, ve una espinilla, le mandan una foto de el novio con otra chava y en la foto ve la misma espinilla en el mismo lugar. Entonces se da cuenta que sí es un novio. Ajá. Entonces imagínate esa historia fue que pobrecita y hay gente que me dice pobrecita, todo te pasa, pero no son mis historias y es por eso que luego la gente cree que son mías, porque yo te la cuento como si me pasara a mí y hay historias así que dices, cómo que por esto? O sea, hay historias de dependencias de gobierno que me han mandado también, que luego sacan sus secretos y yo los cuento porque la gente me da la autorización y pues la gente se entera de lo que pasa. Entonces por eso te digo, soy la voz de mucha gente que no se anima a hablar. ¿Nunca has recibido amenazas? No, hasta la fecha no. Por eso te digo que no me afecta porque creo que la gente ya sabe que no son mis historias. Solo con lo del jugador sí me recibe amenazas, pero de fifas, o sea, de hombres así que hombres calvos de que me decían oye es que porque eres una mantenida y te encanta y no sé qué y así, pero bien agresivos los señores. Pero no, no, no me afecta. La verdad ya no me afecta con todas las historias que has contado y que has visto muchas cosas que has aprendido tú a título personal para las relaciones. Y pues un montón de cosas. Pues primero no revisar el celular. Esa es como que la primera recomendación básico, básico desde mi primera historia, pero yo creo que te vuelves más precavida porque luego la gente me dice es que seguro tú no vas de tener novio porque pues con tantas historias que lees tú ya te asustas, no y digo pues es que una cosa son las historias y no significa que me va a pasar lo mismo. A lo mejor me pasa algo peor, no? O a lo mejor no me pasa, pero yo creo que he aprendido a ser más activar más el ojo de loca que nunca se equivoca como ser más observadora. Se puede decir si más observadora en las, pero no nada más con las relaciones de pareja, o sea, con amistades, con familia. Aprendes mucho de las de los errores de los demás. Crees que la edad es importante en una relación? La edad? Sí, Diferencia de edad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque todo lo que yo te estoy diciendo me baso a lo que yo cuento. Sí, que no digo que esté bien o mal. Yo creo que me han mandado historias donde hay chavas de 25 que andan con uno de 50 años. Tómala y me dicen así como de oye, pues qué crees? Era más maduro mi novio de 28 que el de 50, no? Entonces sí hay como que si tiene que ver mucho la edad, pero también tiene mucho que ver los los valores de la persona, pero pues es que también depende cuánto hayas vivido tú. Cuál sería tu límite de edad? Para andar con alguien? Ay, no más de 30. No más de 30 que no te lleve más de cuántos años de diferencia? Yo tengo 28. Sí, entonces yo creo que andaría con alguien que bueno, 32, y digo ya no sé. Es que luego son bien inmaduros también. O sea, luego a veces conoces a una persona. Yo tengo amigos que tienen 36, 37 y digo, güey, pareces de 15. O sea, ni una persona de 15 hace lo que tú haces y conozco a personas de 20 que son súper maduras y piensan como una persona ya adulta. O sea, bueno, una persona adulta, una persona como de 38, 40 años. Y yo creo que depende de las vivencias, no? O sea, de dónde vienes y cómo viviste. Tienes 28 años, estudiaste derecho, abogada y tienes un éxito rotundo en redes sociales. Tienes un formato único, disruptivo, diferente, ayudas a mucha gente. Eres muy auténtica, creces, pero en tu historia, antes de esa primera historia y en redes sociales, ¿qué hay detrás? ¿Dónde naciste? Yo nací aquí en Guadalajara, Jalisco. Este, yo vivía con mis papás. Bueno, yo me crié con mi abuelita materna en paz descanse. Sí. Que también esa historia la conté y también se hizo muy viral, porque luego también cuento mis historias personales. Crecí con ella, luego ya con mis papás. Mis papás son separados. Sí. Este, y pues yo me dedicaba, yo era una persona que trabajaba demasiado, demasiado para pagar la escuela, la universidad. Luego hice diplomados como criminalística, dactiloscopía, lenguaje corporal. He hecho varios como, me gusta mucho, me gusta mucho como todo el tema del derecho, me gusta mucho. Entonces, yo estudiaba, trabajaba, tenía dos, tres trabajos para poder estudiar. Pero sí, o sea, trabajaba para poder estudiar. Este, siempre he sido una niña que le gusta hablar. O sea, siempre, yo, mi sueño siempre había sido salir en la televisión. O sea, siempre dije, yo quiero ser algo en la tele, no sé lo que sea, pero televisión. Entonces, creo que justo llegó esto y me, me enseñó a, a poder cumplir poquito del sueño que tenía de la, de la televisión. ¿Por qué derecho? Fíjate que vengo de una familia donde hay muchos abogados. Sí. Y yo recuerdo en algún momento en una borrachera, con mi familia, que un tío estaba así súper estudiando un caso que tenía. Y yo dije, me encantaría poder estudiar esto. O sea, yo quería estudiar o psicología o, o derecho. Entonces, cuando vi que mis tíos así, luego leía, yo leía mucho el periódico. Leía el periódico con mi papá. Entonces, veía muchos casos que decía, no puedo creer que haya gente que, que esté en la calle haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, hice tres exámenes vocacionales y dos me salieron, un derecho y uno psicología que, de hecho, en mis historias también tengo una sección que se llama está bien, estar mal. De ahí surge de las historias de donde doy consejos de autoestima, amor propio, relaciones y todo eso. Entonces, pues me gusta mucho el tema. Mencionaste que creciste con tus papás y que se separaron. Sí, se separaron. Es difícil crecer con papás separados. Es difícil crecer con papás que pelean todo el tiempo. Yo creo es mejor que se separen, que eso yo siempre hablo en los videos, porque yo crecí en un ambiente donde mis papás luego si eran como que tenían muchos problemas y a veces no se dan cuenta que los hijos nos damos cuenta de los problemas, no? Entonces yo decía, güey, mejor separense. O sea, la verdad estamos sufriendo los tres días gratis, entonces mejor separense. Creo que era más difícil vivir con los dos que vivir separados. ¿Te han mandado historias de asesinatos, de crímenes, cosas así fuertes o no? Sí, pero no los puedo contar. Son las historias que te digo que no puedo contar. Hay historias, no sé si puedo mencionar esta palabra, pero abusos. Hay muchas cosas, muchas, muchísimas historias de abusos. Ok. En la misma familia que no puedo sacar. ¿Y cómo actúas? ¿Guardas secreto? ¿No haces? ¿Qué haces? No, simplemente no hablo. Es que es por protección tanto para mí como para las personas. Porque es que es muy difícil hablar de esos temas. Son temas muy sensibles. En una ocasión me pasó que una chava le dije que voy a contar tu historia. La chava hizo público que yo iba a contar su historia. Se enteró el exesposo. El exesposo también me empezó a ofender. Hicieron publicaciones ahí. Entonces dije, por eso no digo nombres. Y yo siempre les digo, si voy a contar tu historia, no digas que es tu historia. Al final te estoy protegiendo yo también a ti. Y hay historias de abuso. Por ejemplo, hay una historia. Esto nunca lo he contado. No sé, a lo mejor vas a tener la exclusiva de esta historia, pero hay una historia donde una chava me cuenta que tiene una relación con su papá. De la puerta para adentro son pareja y de la puerta para afuera son papá e hija. ¿Cómo? Entonces sí. Entonces esa historia cuando a mí me la mandaron fue como, o sea, la chava nunca conoció a su papá verdadero, su papá biológico, no tenía un padrastro. La mamá andaba con uno con otro, regaba hijos por por doquier. Y un día le dijo, sabes que te voy a presentar a tu verdadero papá. Cuando lo conoce, se enamora de su papá sin saber que era su papá. En ese momento es porque se lo presenta como un amigo, pero pues resulta que era el papá. Entonces se enamoran y deciden tener una relación porque los dos se enamoraron de los dos. O sea, el papá de la hija. Entonces sin saber que no sabían. No, pero ya cuando sabían, pues decidieron tener una relación. Entonces dice de la puerta para adentro es mi pareja y de la puerta para afuera actuamos como si fuera mi papá. Entonces son historias que pues ahí si te pones a pensar hay un delito. Entonces no puedo yo contar delitos así en las redes sociales. Y es muy fuerte. O sea, como esa historia te puedo contar muchísimas historias que no puedo sacar al aire. Y qué le dices? Le das acompañamiento a esos mensajes o simplemente lo dejas ahí? Fíjate que bueno, te voy a decir algún consejo que a mí me dieron cuando yo empecé. Creo que soy yo soy una persona hipersensible a esos temas. Sí, entonces yo al principio si les contestaba, pero luego me dijeron a mí si tú contestas esos mensajes y algo le pasa a esa persona, la última persona con la que hablo vas a ser tú y tú puedes ser responsable. Habla de algo que le haya pasado a esas personas a mí me encantaría. Yo cuando leo historias me encantaría abrazar a las personas que están pasando por cosas difíciles, pero para mí es una responsabilidad tanto este jurídica, por así decirlo, como una responsabilidad emocional hacerme cargo de tantos problemas de la gente. Entonces si trato como de hay algunas personas que si les contesto y otras que digo prefiero no, pero no por no porque no quieras, sino porque tengo que cuidarme también. ¿Cuántos seguidores tienes actualmente? Yo creo que un poquito más de 9.5 millones. Ok. ¿En cuánto tiempo hiciste más de 9.5 millones de seguidores? Pues mira, este en TikTok, porque TikTok siento que es muy fácil. Sí. Luego el crecer. Yo creo que en dos años. Dos años. Dos años. Hoy te dedicas tiempo completo a la creación de contenido. Tiempo completo. Hoy vives de eso. Sí. Hay mucha gente que nos está escuchando en este momento que llegó a este. No sabe cómo es vivir de la creación de contenido. Cómo se gana? Cómo vives de la creación de contenido? Sí, porque luego la gente dice en qué trabajas? Sí. No creen que esto es trabajo. Pues mira, creo que hay una fórmula que se llama constancia y dedicación. Sí. Hay gente que cree que es muy sencillo sentarse a grabar un video y ya y subirlo. Sí. Hay una producción detrás como aquí. Hay una producción detrás de cada video que se sube. Entonces, cómo gano dinero? Pues siendo constante con los videos, tanto en la plataforma de YouTube, como en la plataforma de Facebook, como en la plataforma de TikTok y luego Instagram. Este ya pues así es como yo me gano en la vida. A qué le tienes miedo? A equivocarme cuando cuando creo que la creación de contenido también es un arma de doble filo y a veces tengo miedo el decir algo que que me. O sea, como creces así. Sí. En un día se puede acabar todo. Siempre trato como que de cuidar esa parte de aguas con lo que dices, es porque toda la gente que te está viendo, pues pueden ser tus seguidores fieles, pero pueden ser haters escondidos de seguidores. Entonces tengo miedo algún día poder decir algo que esté mal. Qué significa tu sección? Estar bien es estar mal. Está bien estar mal. Es una sección que yo saque a raíz de los videos, a raíz de los chismes, porque te digo que en muchos videos, en muchas historias, siempre la mujer o el hombre termina sintiéndose mal consigo mismo, con su cuerpo, con su autoestima. Entonces decidí sacar una sección en donde hablemos justamente de temas de autoestima para poder. Pues ahora sí que dejarle una enseñanza a la gente y es bien padre porque hay un hay un video que subí una vez que se llama como como lidiar con el divorcio de mis papás. Y un día que fui a un parque, me encontré una señora y la señora ya estaba grande. Llega y me abraza y me dice tú eres la de los videos, verdad? No sé qué. Yo sí, señora, cómo está? Ay, es que quería agradecerte porque gracias a un video que subiste de del divorcio, mis hijas entendieron que yo me tenía que divorciar. Entonces llegaron sus hijas y fue como que ok, o sea, fíjate el impacto que puedes tener. Por eso siempre digo y volviendo al tema del miedo, las palabras destruyen o construyen. Entonces si yo digo algo que pueda hacer sentir mal a la gente, pues mucho ojo porque mucha gente te está viendo. Siempre estás en el ojo del huracán, entonces siempre tienes que tener cuidado con lo que dices. Y esa sección fue creada precisamente para poder dar ánimos a las personas. Me gusta autoestima, autoestima. Por qué crees que la gente carece tanto autoestima de amor propio? Por las redes sociales. Wow. Sí, sí. Siento que es el ahorita, ahorita siento que es el impacto más grande que tenemos para la comparación. Comparo mi vida con la tuya, mi cuerpo con el tuyo. Comparo es creo que son las redes sociales y con las personas que te desarrollas en el día a día. Típico de que tienes una pareja que te dice, ay, pues como que estás más gordita, no? Como que te ves hoy diferente, como que hoy así. Entonces como que eso te va bajando la autoestima, luego te metes a Tik Tok y ves a la persona increíble con una relación súper bonita que dices, wow, quiero esa relación y no sabes qué hay detrás de esa relación. Entonces siento que la baja autoestima viene mucho de redes sociales. Cómo crees que afecten actualmente las redes sociales a las relaciones? Eso, la comparación de vidas hasta en las relaciones. Sí, claro. Es que no estoy segura que tú has visto videos de parejas que en redes sociales. Wow, increíble, miel, miel, y que nunca hay problemas y que siempre son perfectos y que siempre el hombre le lleva flores y la mujer es increíble y la cocina delicioso. Y entonces son una pareja que wow, pero luego conoces a esas personas y dices hoy no en redes sociales no es así como me estás pintando en la vida real. Entonces siento que luego si alguien que está pasando por algo difícil en su relación, dices a mira, pero esta chava si le da esto a su novio, a mira, pero su novio si se porta así con su novia. Entonces ahí dices, híjole, yo quisiera esa relación y cuando no es cierto todo. Es bien fuerte el tema de la comparación. Tú te comparas. Claro, sí, me pasa muchas veces y yo siempre lo digo en mis redes sociales. O sea, porque luego la gente me dice cómo le haces para siempre estar feliz y siempre sentirte perfecta. Y digo, no, es que no, no saben la realidad. O sea, yo también tengo mis bajones, también tengo baja autoestima, también tengo que ir a terapia, también tengo que tratarme porque luego a veces me meto y digo, ay, a mí me encantaría vivir la vida que tiene esa chava. Ay, a mí me encantaría hacer todos esos viajes que hace esa persona. Pero qué hace esa persona para viajar? Pues trabajar, trabajar, qué hace esa persona para tener el cuerpazo, pues ir al gym. Entonces tratar de sacar lo bueno de esas, de esas, de esos videos. Pero al final creo que sí, pues sí me llegó a comparar. Claro que sí. Cómo dejas de compararte? Cómo no cruzas el límite? Todos nos comparamos en algún momento, pero en tu punto es cuando hasta aquí? Cuando me doy cuenta que no todo lo que ves es real, porque en este medio, pues conoces a mucha gente que ves en redes y dices así no eres en realidad. Y ahí te das cuenta que entonces todo lo que ves ahí en redes no es verdad. Y siempre les digo todo lo que ven no es real. No existe la cara ni el cuerpo ni la vida perfecta. Siempre hay alguien que tú ves y dices wow, tiene el cuerpo perfecto. Por ejemplo, me pasó que una chava me escribió y me dijo es que yo siempre me comparo con tal persona y resultó que esa persona tenía problemas alimenticios. Entonces por eso tenía ese cuerpo tan delgadito, pero la gente no sabe. Entonces siempre les digo dejen de compararse. También digo lo lo aplico en mí porque no es cierto, no es cierto que está pasando eso, no es cierto. Ella también tiene complejos, aunque tú la veas perfecta con los papás perfectos, porque luego también pintan mucho eso. No es cierto. O sea, qué tuvo que pasar para que llegaran a ese momento o qué está pasando detrás de esa relación? Y hay muchas relaciones que hemos visto en Tik Tok que luego resulta que el novio la golpeaba o que resulta que el novio la golpeaba. Resulta recientemente vi el caso de una chava que su esposo la asesinó. Entonces digo ven que todo lo que vemos no es real. Tik Tok actualmente es la plataforma con más descargas a nivel mundial. Por qué crees que es la red que la gente más descarga o la que más crecimiento tiene? Porque como dice la palabra Tik Tok, Tik Tok es rápido, son videos rápidos que consume la gente. Entonces es fácil ver 15 segundos y luego 20 segundos y luego 60 segundos. Y luego la gente cuando creamos contenido siempre abrimos con una frase que dice me quedo a ver el video. Por eso, por eso Tik Tok creo que ha crecido tanto, porque son videos rápidos, son videos que te, que no te cuestan. Y luego si sumas la cantidad de videos, cuántas horas llevas viendo Tik Tok? No? O sea, las tres estaban a las ocho de la noche viendo videos y eran las tres de la mañana y ya estás. Qué pedo? En qué momento son las tres de la mañana viendo videos en Tik Tok? Como le haces para contar una historia? Se requiere tiempo para contar una historia en tan poco tiempo en Tik Tok. Es que te digo que primero la grabo. O sea, un video, una historia dura 40 minutos en sin edición, sin corte, sin nada. Cuando ya se corta dura de 10 y tantos de no sé 14 a 19 minutos. Creo que es lo máximo que hemos contado que he contado. Entonces saco lo más importante porque como te digo, Tik Tok son milésimas de segundos para atrapar tu atención. Entonces tengo que poner la parte más importante al inicio del video de Tik Tok. Tu formación es jurídica. No estudiaste publicidad, no estudiaste marketing, no sabes editar, no te metes en ese tema. Y es una creadora de contenido muy chingona. Gracias. ¿Qué te hace ser creador de contenido? Es decir, si alguien nos escucha, es que tengo que hacer para volverme buen creador de contenido. Ser constante y ser natural. Constante y natural. Esa creo que es la fórmula que yo me atrapa a mí de los demás. Ayuda a ser mujer. No, no creo. Ayuda a estar bonita. Pues probablemente si tengo una. Yo no voy a decir no, claro que no, pero sí, claro que sí, sí siento que hay una. Hay una parte de. Pero sabes que con Tik Tok ya no siento que importe tanto eso. Lo físico. Siento que ya es más lo que haces en el video. O sea, hay gente que hace videos como que dices, este video no tiene sentido y tiene 50 millones de vistas. Y el chavo no es físicamente. Dígas, uy, qué guapo, la chava, qué guapa, pero su contenido es muy bueno. Entonces siento que en Tik Tok ya no importa tanto eso. En el tema de lo que has hecho en la creación de contenido, hubo un momento que empezaste a sacar música. Sí. Todas las canciones. Un día se hizo todo, 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 todo fue demasiado rápido. Sí me quedan las ganas de hacerlo más producido, de hacerlo con más conciencia, de sacar una canción en un estudio más grande, hacer más cosas de la música. pero yo creo que lo dejaría en pausa hasta como dentro de unos dos o tres años. ¿Cómo posicionas un canal de YouTube? Es que mira a mí cuando la gente me pregunta eso, te voy a ser honesta, no sé qué contestar porque todo fue muy natural y orgánico. Yo nunca gracias a Dios he tenido que invertir en publicidad para mis redes porque siempre se ha dado todo muy fácil. O sea, creo que yo platicar las historias tan tan yo. Sí. Siento que eso fue lo que me ayudó, pero no, no siento que exista algo como que, ay, mira, siento que la constancia, eso, eso siento que. Tu, tu valor así de transformación, el tema de contenido es ser constante. Constante. Y ser auténtico. Porque además el algoritmo te deja de recomendar cuando no subes. O sea, por ejemplo, a mí mis, mis videos en un día tienen por lo menos 100 mil vistas en YouTube. Si en una ocasión dejé 15 días sin subir video y cuando subí uno me fue súper mal porque YouTube dejó de recomendar tu canal. Entonces hay mucha audiencia que te ve que está suscrita, pero hay audiencia que no se suscribe, pero ve tu contenido. ¿Quién es como la persona que más admiras en torno al tema de creación de contenido? Yo ya. ¿Por qué? Porque es una persona que jamás se ha metido en una polémica, porque es una persona que siempre supo cómo hacer, cómo hacer las cosas de una manera que impactaba a muchísimos, a muchísimas personas, hombres y mujeres, porque ella construyó su marca sin necesidad de una polémica. Crees que eso es lo que a mí me encanta de Yuya, que nunca tuvo necesidad de estar en una polémica, nunca contesta a una polémica, nunca contesta a un problema, la meten siempre. Hay gente que utiliza su nombre para que sus videos tengan más vistas y ella es como el, no es la protagonista de esa historia que están contando, pero usan su nombre y ella jamás ha salido a hablar. Hizo su canal, triunfó, le fue súper bien, creó su marca y ahora es una mamá que se dedica de tiempo completo a su hijo y siento que es, que es un recorrido que ella hizo a base de esfuerzo y de ella misma, sin necesidad de otras cosas. ¿Cómo te ves en 10 años? Con libros, este, haciendo conferencias y haciendo algo, no sé, alguna, siempre he tenido ganas como de una, ¿cómo se llama? Una fundación o institución de apoyo a mujeres. Qué padre. ¿De qué te gustaría dar tus conferencias? De amor propio y autoestima. Eso me gustaría mucho. Y sobre todo el tema de la comparación de redes sociales. Siempre trato de hablar como de, de esa situación. ¿Crees que la, crees que el tema de la comparación con las redes sociales, la gente se dé cuenta y pare de, de consumir contenido en redes sociales o crees que esto va a seguir? Creo que va a seguir y va a seguir más. Si también los papás no le quitan el celular a sus hijos menores de edad viendo Tik Tok, porque luego cuando los niños están empezando a desarrollar, empiezan a ver eso de que, ay, mira esa muchacha, su mamá la deja ir a fiestas a los 16 años y yo tengo 17 y no me dejan. Siento que también es un problema muy grande. Y yo siempre les digo a mi público, si me ven chiquitos y me ven, porque luego desde que mi hija y yo vemos tus videos y yo le digo, a ver, usted vea primero el video y vea si es apto para que su hija vea ese video, porque son problemas, son chismes, pero son problemas. Entonces no quiero que una niña de 16 años se sienta mal porque está viendo una historia mía. O sea, quiero que pase todo lo contrario. Entonces siento que si no hay como un cuidado, siento que va a seguir esto. Es que es un tema lo que consumen los hijos. Ahorita que me dices eso, yo tengo una hija de cuatro años y lo como manejan el celular es una locura. Es que nacen sabiendo usar el celular. Hay que tener mucho cuidado. Qué es lo que ven? Sí, ya está. Mi hija sabe perfectamente qué regalo quiere. Tal, tal marca, tal, tal, tal por los anuncios que le salen en YouTube. Sí, y luego ves que el celular te escucha, no? No sé qué pasa que estás pensando en hamburguesas y te metes hamburguesas todo el tiempo que salen, pero sí siento que falta mucho el educarnos en redes sociales y también el aprender a ver qué vemos, qué consumimos, o sea, aprender a que esto me está haciendo daño y no volverlo a consumir. Mientras que eso no pase, mientras no trabajemos en nuestra persona, eso va a seguir pasando. Crees en Dios. Sí. Quitando a Dios. El éxito que tú has tenido hasta hoy en tu vida, tus 28 años. A quién se lo debes? Quién ha hecho sinergia contigo? Ay, Dios. Quitando a Dios. Sí. Y yo creo que yo sola, o sea, apoyo moral, pues obviamente, por ejemplo, mi abuelita, que fue algo que hasta la fecha me sigue doliendo y es que falleció mi abuelita materna. Pues mis papás, independientemente de que estén separados, siento que ellos siempre están ahí apoyándome. Me la llevo increíble con los dos. O sea, son son unas personas jóvenes. Bueno, creo yo que son jóvenes y y pues también mi novio. Yo siento que también está ahí todo el tiempo como que apoyándome en los proyectos. Entonces la verdad, si estoy rodeada de gente que me apoya mucho, pero yo creo que si yo, a pesar de haber tenido ese golpe de suerte, no hubiera aprovechado de buena manera eso, no hubiera funcionado, porque luego hay gente que pega y ya se va. Bueno, pues ya ya tuve 20 millones de vistas, pero ya no quiero seguir, pero yo siempre quise. Entonces se lo digo a toda la gente que convivo con ellos. Crees en la suerte o crees que es trabajo? Y qué pregunta tan yo creo que si creo la suerte. Pero siento que la suerte es el 1% para seguir. Siento que el 99% tú lo tú lo pones. O sea, pues en un golpe de suerte puedes salir hoy a la calle encontrarte 50 mil pesos. Eso es un golpe de suerte, no? Débeselo a Dios, a Buda, aquí tú creas. Pero si tú esos 50 mil pesos vas y te los gastas ahorita en en algo que ni siquiera necesitas, pues ya se acabaron. Tu golpe de suerte se acabó. Pero si trabajas esos 50 mil pesos en un negocio, pones algo, te compras algo para revender o lo que sea, pues ya ahí ya no es suerte. Ya es lo que tú trabajaste, no? Tú tienes una relación estable en tu noviazgo. ¿Cómo se atrae a una persona estable para una relación estable? Siendo estable tú. Siendo estable tú. Tener a saber de dónde vienes, por qué piensas como piensas, por qué eres lo que eres, por qué estás hablando como hablas, por qué tienes estos valores. Y cuando descubres de dónde vienes es cuando empiezas a poder trabajar en ti mismo. Es decir, de dónde viene este problema. No viene de que mi novio me hizo enojar, viene de que cuando yo tenía 13 años me pasó esto y por eso este problema no lo vengo arrastrando. Entonces creo que trabajar en ti mismo y confrontándote a ti mismo yendo a terapia, creo que esa es la manera correcta para para atraer gente igual. ¿Qué dice la ley de la atracción? No mucho. Es que ayer hablaba con una amiga de eso y me decía que tú tienes que atraer las cosas buenas y decir hoy va a ser un gran día, pero es que hay días que ni siquiera tienes ganas de levantarte. O sea, hay días que dices porque quiero. Claro que todos queremos que nos pasen cosas buenas, pero hay días que ni siquiera tienes ganas de hablar. A mí me pasa que días que no tengo ganas de hablar con nadie y no porque está enojada con personas. Simplemente no tienes ganas, simplemente no tienes ánimo de nada. Y luego esto de romantizar, de que todo el tiempo tienes que estar bien y todo el tiempo tienes que estar feliz y todo el tiempo tienes que estar guau y no existe. No es cierto. O sea, si puedes ser una persona estable emocionalmente, pero hay días que tienes bajones. Por eso digo, está bien estar mal. Está bien darte tus tiempos de decir, hoy no me quiero levantar, no tengo nada que hacer, me permito llorar, me permito estar acostada sin hacer nada. ¿Qué es el éxito para ti? El éxito para mí es hacer lo que me hace feliz. Puedo ganar millones de pesos haciendo algo, pero si no me hace feliz, no voy a disfrutar ese millón de pesos. Prefiero ganar 10 pesos haciendo lo que realmente me hace feliz y ese sería mi éxito de vida. ¿Y qué te hace feliz actualmente? Lo que hago. Lo que hago. Lo que hago, creo que si no lo hago, estoy triste. Por eso eres éxito. Ahí está el... Ahí está el... hablando del tema de... Nosotros hablamos mucho en la filosofía sinergética, en el tema de ser fondo antes que forma. Primero, persona antes que... que la ser, ¿no? El ser antes que la ser. En este tema, si tú hoy fuera tu último día de tu vida y tuvieses la oportunidad de cenar con una persona viva o muerta, ¿con quién te gustaría cenar y por qué? ¿Tiene que ser alguien famoso? Una persona nada más. Con mi abuelita. ¿Por qué con ella? Porque... porque me gustaría que se hubiera dado cuenta de todo el éxito que logré. Porque ella se fue justo cuando empecé con todo esto. Creo que sí. ¿Qué le dirías? Que... Gracias a... a que ella me impulsó a ser una persona... bien, una persona buena, logré lo que... lo que estoy logrando ahorita. Esta pregunta que me acabas de hacer la he escuchado muchas veces. Sí. Y siempre contestan de que no, pues con Albert Einstein, no, con Jenny Rivera, no, con no sé quién. O sea, siempre sacan a alguien, pero yo creo que... que yo no elegiría a nadie. Así. Yo creo que elegiría a mi abuelita otra vez. Que estuviera... y que se diera cuenta de todo lo que logré. Gracias a que ella me apoyó. ¿Cómo te apoyó tu abuelita? Yo crecí con ella y yo creo que ella... vengo de... o sea, sus valores que me inculcó son los que ahora replico. Las enseñanzas, la persona que soy, yo lo replico porque ella me lo enseñó. Ella me enseñó a ser como soy ahorita. Entonces, ella... creo que gracias a ella... No le quito mérito a mis papás, obviamente, pero creo que cuando uno se empieza a descubrir, desarrollar, es cuando está chiquito y yo lo viví con mi abuelita. Entonces, ella me enseñó a todo esto. ¿Cuál sería tu mensaje para el mundo si ahorita te ponen todas las redes y los algoritmos abiertos para que te escuchen todos con traductor incluido? ¿Qué le dirías al mundo? ¿Cuál sería tu mensaje? Que dejen de compararse. Que dejen de creer que existen vidas perfectas cuando realmente no es así. Eso nos ha afectado y nos está afectando muchísimo a todas las personas. Ver que las personas están viviendo una vida increíble. Sí creo que haya personas que vivan vidas increíbles y que sean felices, pero también creo que pasan por problemas y que eso muchas veces no nos damos cuenta. Que dejen de ver que existe... O sea, que se den cuenta que no existen cuerpos perfectos porque nos está afectando a las mujeres de una manera increíblemente horrible. Horrible. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta con mis seguidoras mujeres que siempre me lo dicen. Mi mensaje sería... Pues yo creo que tengo muchos mensajes, pero sería dedícate a hacer lo que te hace feliz. Deja de compararte con las redes sociales y con lo que ves. Incluso hasta con el vecino que a veces dices ¡Ay, mira! El vecino tiene la vida perfecta pero adentro de su casa el vecino la golpea, ¿no? No sé. Y la otra es que vayas a terapia. Que trabajes en ti para poder aprender a saber quién eres. Hay muchas personas que no van a terapia. No. Pero es que es un... Es como un tabú, ¿no? Sí. Que es para locos. Yo lo pensé muchos años. Pero es que todos estamos locos y te pones a pensar. O sea, todos tenemos un poco de locura que no... Yo creo que somos las personas que somos por los traumas de la infancia. Sí. Y si no los trabajas vas a seguir con ese trauma. Y lo peor es que lo vas a heredar a tus hijos y tus hijos lo van a heredar y ese es un patrón que nunca se va a romper. Entonces, si hasta aquí llega el patrón, si hasta aquí yo decido ponerle alto a ese patrón que me enseñaron a mí o que yo sufrí, ya no lo voy a heredar a alguien más. Entonces, ir a terapia creo que es el mensaje más grande que puedo dar. Un error que hayas cometido en tu vida que te haya hecho aprender. Ay, qué preguntas tan intensas. Es que no sé. O sea, claro que he cometido muchos, pero así que digas, el que más me hizo entender, yo creo que el querer que mis papás estuvieran a la fuerza juntos me hizo entender que no estaba chido eso. Sí. porque gracias a eso yo crecí con pues peos en la mente, ¿no? Es decir, porque uno crece con ese modelo de amor. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que mi error más grande es que por favor, quiero que estén juntos, por favor, quiero que estén juntos. Y luego me di cuenta que eso me hizo mucho daño y que ahora que están separados somos felices. entonces los tres somos felices cada quien por su cuenta. Se la llevan increíble, te digo, son increíbles los dos, pero pues por aparte. Como buenos amigos ahora. Como buenos amigos. Pero yo creo que errores así de mí misma, de que yo cometí, no con mi familia, el querer trabajar tanto en cosas que no me hacían tan feliz para poder lograr otras cosas. Es que luego hay sacrificios que tenemos que hacer. O sea, sí entiendo esa parte, pero gracias a que yo trabajaba muchísimo, muchísimo, porque me quería comer el mundo y quería tener dinero y quería esto y el otro. Siento que ahí empecé a cometer muchos errores porque ya no me enfocaba en mí, me enfocaba en producir, 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 pero luego al final lo que producía me lo gastaba en el doctor porque pues no comía bien, porque me desvelaba, porque hacía mil cosas y no podía disfrutar eso. Por eso creo que dedicarse a lo que te hace feliz es la clave del éxito. Sin lugar a dudas. Dedícate a lo que te hace feliz, en lo que te apasiona y ahí va a estar. Ahí dice, no, trabaja en lo que te gusta y nunca vas a tener que trabajar porque disfrutas al final del día el levantarte, el ir a la oficina, si es que lo que te gusta, el convivir con la gente. En cambio, cuando no disfrutas, dices, hoy no estoy aburrida, ya no quiero estar aquí, me enfada la gente, el editor ya me enfada, los de producción ya me enfadaron. El Diego y el Diego. El Diego ya me tiene bien harta, entonces pues ahí ya empieza el problema. ¿Qué significa para ti a mí uno más uno es igual a tres, la sinergia? Fíjate que ayer estaba viendo el domicilio y vi el letrerito afuera y dije, les voy a preguntar por qué uno más uno tres, no sé, más bien tú dime. ¿Qué se te viene a la mente cuando dices, este loco no sabe sumar? Pues que no saben sumar, que vayan a terapia. Sí, que vayan a terapia. No, la verdad no sé, no quiero inventarte un choro, pero no se me ocurre nada, simplemente creo que son diferentes, pero no sé, a lo mejor uno más uno puede ser, no sé. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se les ocurre? Soplenme. No, la verdad no sé. Lo que tú haces con tu editor, tu editor es bueno. Ah, ok, sí, sí, sí. Tu inteligencia, tu conocimiento, tu talento en las manos de un buen editor, sí, de alguien. Puedo entender eso, que uno es mi proyecto, el otro uno soy yo, pero al final hay tres porque pues hay otras personas detrás de esto, ¿no? Cuando hay sinergia, es exponencial, puede ser tres, puede ser cuatro, puede ser cinco, puede ser seis, puede ser siete. ¿Tú crees en el trabajo en equipo? Sí, sí, claro que sí. ¿Has hecho equipo con personas? Sí, me encanta hacer equipo en trabajo. Ah, bueno, la fórmula de representación del trabajo en equipo, de la cooperación, de la ayuda mutua, es el uno más uno es igual a tres. Es eso, cuando un buen matrimonio, cuando dos socios que tienen inteligencia colectiva, ahí está, cuando el todo es mayor que la suma de las partes, existe sinergia, y entonces esto se exponencializa. Lo que tú y yo hacemos ahorita es sinergia, este mensaje, lo va a escuchar muchísima gente, y va a haber, va a haber una sinergia exponencial. Ah, mira, hoy vine a aprender cosas nuevas. Ahí está, ahí está el uno más uno igual a tres. A mí, te agradezco mucho tu tiempo, tu disponibilidad, de venir a platicar un ratito conmigo, y con mi audiencia, que estoy seguro que le va a gustar mucho el episodio. Tienes muchos seguidores y te conocen, pero para quien no te conozca, ¿dónde te puede ir a seguir? En todos lados, en todas las redes sociales, me encuentran como Amirrey, con Y Amirrey, en Instagram estoy como Amonrey, A-M-O-N, como Moon, Luna en inglés, Amonrey, pero si le ponen Amirrey, me encuentran fácilmente, este, en TikTok, Amirrey, en YouTube, Amirrey, en Facebook, Amirrey, en todos lados me encuentran como Amirrey, Amirrey. ¿Y cuál es tu red favorita? La pregunta del principio, Facebook puedo decir. Facebook. Facebook. Ok. Pues mándale un mensaje de mi parte, y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Gracias.